Vamos a calificar los clavados, ah, está cortito, vamos a ponerle un 6, el Dallas, perro grande, un buen 8, que buen brinco, bien, un 8, y hasta se parecen, muy buena raza, muy energéticos, metan a sus mascotas a las albercas, otro un 7, vamos a ponerle un 7, Cash, Cash, buen nombre, buen color, dale, 8.5, bien, Ranger, igual 8.5, que buen lugar, necesito un lugar de esos, la neta, que descansen un poquito, Outlaw, nunca había visto ese nombre, carnal, estabas grande, tenías que brincar más, te voy a poner un 5, a ver, estoy enamorado del lugar, rival, rival, dale, buen 9, buen 9, a ver, vamos, 8, Un 8, un 8, un 8.